hola amigos como estan aqui el coto motrix regresando en el ultimo episodio de de la super serie de las islas flotantes no voy a ir a revisar nada ya o déjenme arreglar esta mierda típico poner en normal a ok chanx 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 ok que hice nuevo aquí hice unas escaleritas por acá por si me corretea un pinche zombie me he hecho correr como gay para acá como el cova y a mí me paca aquí es en mi cuarto los libros que había recogido de ahí dos baúles nada más para darle color aquí le quiero poner vidrio aquí voy a tener un poquito más para allá y pondré cercas y a ver a ver a ver lo que vamos a tomar cerca ojo ojo mucho ojo este pastizal no investigado nada pero si es por la razón que les había dicho es porque hay piedras cerca cuando hay piedras cerca se bota la semilla se seca una de las razones que puede ser que esté creciendo aquí es que no hay piedras cerca como esta de acá y eso lo pude notar cuando estaba el el este el este en el mapa que estábamos haciendo con el con el semilla abajo en la en la en un túnel se empezaron a secar se se votaba le ponía la semilla y se votaba la semilla entonces era porque era piedra todo yo fue yo le puse la tierra y le puse esa madre todos pusimos agua y solución de solucionar el problema pero había pedazos donde se votaba la semilla y era por la piedra supongo que es eso y supongo que tenga razón no no creo que esté fallando y ya instale el super timber tuve un problemilla como muchos tienen problemas con el mod loader en el pinche minecraft en el nuevo en el 1 punto creo ser 1.1 0.1 vamos a poner esta madre y taran si timber eso es timber a lo que vamos a hacer esto ok aquí el pedo va a ser ok lo que voy a hacer es esto voy a poner que voy a poner manera todo no se te va a caer un puta madre a lo más seguro de lo que hace el timber es si cuando tumbas un cubo de madera los que están unidos automáticamente a ese cubo se caerán también los que están unidos solamente esos ojalá puta madre aah mamachita puta es el pedo de este puto rap pues aah no mames están lloviendo monstruos hace rato estaba poniendo antorchas precisamente aquí ahorita hijo de su puta madre este y me cayó un pinche zombie me metió un pinche susto adiós baja ok aunque perfecto perfecto tengo que quitar no tengo que dejar que esta madera de arriba esté unida a la de allá para que la madera de ahí no se despedice se caiga ahí está ahora lo que voy a hacer y voy 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 pero te pertenecer de verte una de puta porque voy a poner madera todo madera no tierra no si no se va bien culerísimo porque porque la tierra está ya adentro creo voy de volada a la casa en sí puede acabar me falta lana para la decoración no hay ni un pinche necesito expanderme a la isla para que supongo que crecen para que se ha expandido en los pinches moldos de las ovejas hay en las otras islas hay animales si se dan cuenta y hay un hay una vaca no creo que alcancen a ver ahí hay pasto ok vamos para allá este hay especificaciones para que los monstruos puedan salir te dice exactamente en qué tipo de terreno tienen que estar para salir por ejemplo el gas necesita estar en el nether etc cuando pones un monsterspan necesitas hacerle cobstone con con este con la otra pendejada verde ese te ayuda para que salgan calacas y más cosas también la grava te ayuda a espanear arañas y todo eso esto lo estoy haciendo para que la madera que caiga acá me caiga a este lado y poder colectarla toda hasta lo que está ahí no porque ahora la cosa es unir la madera no 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 tengo que unir esta madera de acá a ver a ver ok supongo que será algo así otro más ese de acá y tendremos nuestro árbol derribado ahí va mierda a huevo vieron esa mamá hay puta madre puta madre calaca o van a empezar a llover van a empezar a llover hay 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 lag 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 sabían que lo que hace lag en el juego no es las gráficas nada sino que son estas pendejadas que están tiradas por eso cuando truenan dinamita empiezan a ser mucho mucho lag por estas partículas que quedan aquí tiradas ahí está si la otra que las tomamos las acabamos de tomar hay un chingo de madera sigue mucha madera en arriba ya vieron shit es un puta madre pero bueno tengo que esperar para que no me haga tanto lag ahorita así como están viendo aquí estoy grabando a 17 cuadros por segundo hay casi a la mitad y pues veamos todas las partículas hay un comando en el multiplayer si tienen esencia ponganle a poner aquí al k i l l a l l y destruye todas las partículas que estén sueltas como estas que pedo es un tema lo que me voy a retirar de aquí va a mejorar la dos tres madres ok perfecto pues sí amigos ya quedó a este lado ahorita empezar a arreglar ahí vamos a ir para allá porque aquí necesita un poco de luz lo que estoy viendo se me acabaron las antorchas puta madre ok a piedra tengo claro vierta cayen en un puta madera diario son 128 148 de madera de putazo aquí tengo aquí estaba la tierra yo sabía que tenía que no sabían esto lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ya está listo ahorita inmediatamente subiendo este ya empiezo online o primero empiezo online y después hubo verga de jerga ya después hubo lo demás es lo que lo que estoy tratando a decidir ahorita acumulado pero ya ya este ya es multiplayer seguro en lo que estén viendo este video ya estarán multiplayer ya saben las redes esto harán en el pinche en mi canal ahí al lado izquierdo están las redes muchos dicen que están llenas cada que lo voy a volver a repetir para aquellos que son nuevos cada que abra el server borraré a los que están desconectados en las redes así de sencillo así que siempre las redes tendrán cupo a excepción de cuando poste obviamente que que las abrí porque inmediatamente se van a añadir si les interesa entrar al servidor sino a la verguía ok voy a andar jugando un rato tengo como cuatro horas para andar jugando aquí construir espero que el world war sirva para proteger este lugar porque lo primero que van a ser los idiotas van a venir a hacerme desmadre aquí pero este espero que cada quien se una espero que por ejemplo allá se pueden ir tres a vivir o uno envidiosos yo los llevaré los teletransportaré hasta allá ustedes me dicen en qué isla quieren vivir y ahí los llevaré si alguien más quiere vivir en la misma isla igual los voy a volver a llevar allá y así será los plugins son los sencillos esencias lo que te tengo otros dos tres extras más pero se los explicaré pondré un spam pondré warps y pondré voy a dejar una isla para un warp para poner árboles para aquellos que están bien güeyes y no sepan qué pedo yo creo va a ser esa isla de allá frente es más vamos de una vez a ver a ver a ver vamos para allá una vez ok vamos para allá no ha hecho trampa eh no ha hecho trampa nene acepción pues de pinche mod ese verga que es eso es para hacer más para nuevas también si yo que aquí no sé que verga sea vamos a otra puta isla yo creo esta isla de aquí abajo no aquí hay algo secreto min abandonada no entre a mira ahora no me lo estoy dijo que como sea yo creo que están va a ser aquí exactamente aquí ya lo haré con el esencia ok ya ver qué sucede ya saben cuando salgan lean los warps van a salir aquí ay ay qué pedo dónde estoy coto ayuda como estúpidos van a mandar nada así ay 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 que junto hoy y se van a andar cayendo y todo es típico típico cuando entran en un server y aquí veo un letrero de warps habla de coto ve a la casa de warps casa de coto y ya van para allá y yo les diré ahora sí puto escoge tu puta isla y es todo amigos nos vemos enseguida